Cuando me hablaste de amor y te hice callar Ardiendo por dentro, te perdí como al viento que sopla y se va sin avisar Solo me queda un retrato en algún rincón de mi habitación Un tanto escondido, junto a un libro antiguo Casi en el olvido, pero aún contigo Y al sentirte cerca me tiemblan las manos Es que tengo miedo de ese amor guitarro Y al sentirte cerca me tiemblan las manos Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Cuando pensaba apartarme de ti Sin querer me daba tu vida Hoy te pido que nunca me digas adiós Que no te despidas Noche todavía Una luz divina En tus ojos brilla Y amanece el día Y al verte Al verte me tiemblan las manos Es que tengo miedo de ese amor guitarro El corazón que me seca Me tiemblan las manos Yo te tengo miedo 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 ¡Gracias!